Hola, buenas, aquí el Errol, estamos en Ditzdorf, la puerta de la muerte, un juego que me han recomendado, pero un montón, diría que no está en español, ¿no? Ah, por sí, ya decía yo, vamos a empezarlo, porque acaba de ser en Game Pass la versión de PC, que se llama Windows 10 Version, y lo recomendaron, se lo hace tiempo, llevamos al corte de la comisión de SEGA, pero no lo he podido jugar aún, así que, oye, fin del trayecto, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Somos un tremendo cuervo? Un cuervo con una espada. ¿Cómo? Vale, tengo como un arco, pero... Hablar. Puedes pasar circula, amigo. Vale. Somos cuervos, sala de las puertas. Pero esto es como un arco, pero... No puedo disparar. Me acabo de tirar. Entiendo que tengo que ir para arriba, o... Vaya, vaya, vaya. Mira a quien se ha presentado a trabajar. Solo el pájaro que madrúa. Vale. Sé que hay un alma que puedes esgar. Un alma de gigante. Piensa en la comisión que te llevará. Espero que no hayas olvidado tu entrenamiento. Las almas de gigante suelen dar mucha guerra. Te activo una puerta. Vale. Podrías tomarte un tiempo libre. Recuerda. Tu puerta se mantendrá abierta hasta que vuelvas con tu alma designada. Mientras tu puerta esté abierta, serás mortal y envejecerás. Así que acabas rápido. ¿Cómo? Segar almas para activar las puertas para que puedan segar más almas. ¿Vale? Si te mueres, será un montón de papel y no tengo tiempo para eso. Aquí hay un ascensor, ¿no? Digo yo. Pero no me enseñan los controles. Vale. Vale. Es una empresa de juego. Qué bonito que es, ¿no? La arbolea de los espíritus. Ubicación de arma designada. Pulsada para rodar. Vale. Vale. El diseño es brutalísimo. La verdad. Vale. Esto es tutorial total. Pulsado el ET. Iba para cargar la flecha. No, espérate. ¿Por qué me seguís? Vale. Son fans. Vale. Esta es la borda del principio. Y esto... ¡Hazgo! El frío lo busco demoníaco. Vale. No puedo disparar más. Vale. Vale. Que evitarlo. Me queda un tiro, ¿no? Vale. 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 Ahora que... ¡Ostras! ¡Uf! Vale. Me han matado. ¿Y ahora qué? ¡Muerte! Vale. Vale. Y vuelvo aquí. Vale. Muy bien. Vale. Vale. Se le va cambiando esto. Vale. Vale. ¡Hostia! Vale. Vale. Se va rompiendo. ¡Oh! ¿Y ahora qué? Consigo el alma. ¡Hostia! Y ese bicharraco. Por cien. No sé qué significa, pero... Por cien. Y me siguen. ¿Venís conmigo? Cementerio perdido. Región prohibida. Vale. Y ahí está el cuervo. Que me ha reventado la cabeza. Bueno, espérate. No sé qué es, pero... Recoger. Una semilla de vida. Vale. Solo que tiene que haber como un hub, ¿no? ¿Es el otro? ¿O qué no? Qué bonito que es, ¿eh? Vale. Aquí me falta una llave. Ciento dos. Estos son almas. Entiendo. Vale. ¿Y esto? Más cien. Más energía de alma. Mejoras para los segadores. Vale. No hay nada. Activar. Aquí hay una puerta, pero... Entrar. No sé de qué me sirve. Cementerio perdido. Uh. Cuerbesito. ¿Estoy sintiendo un exceso de energía de alma? Intercambiar esas almas con una ayudera en el combate. Ah. Ah. Ah, amigo. A ver. Te doy la bienvenida a la cámara de almas. Habilidades de combate. Fuerza, destreza, celeridad o magia. Hechidos de magia y habilidades a distancia. Coste 400. Vale. Vamos mal. Este me va a dar alguna pista o algo. Me veí como algo verde. Pero no sé lo que es. Cementerio perdido. Yo creo que voy a ir por ahí. Creo que ahora es el objetivo principal. Vale. Toma. Vale. He pillado cosas aquí. No. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Esto es lo de las semillas. Que me han dicho que puedo plantarlas. Pero no sé dónde. Hostia. Vale. Estoy por aquí. Pero no sé ahora mismo. Abierto. Vale. Abierto. Abierto. Vale. Plantar semilla. No es para pillar vida cuando necesite, pero... No es para pillar vida cuando necesite, pero... Vale. Una llave, chaval. Que acabo de pillar una llavecita. Y con esto... No puedo abrir esto. Pero puedo abrir esto. Vale. Ostia. Vale. Vale. Esto es un de... De tres toques. Vale. Vale. Hostia. Vale. Vamos a matar esto Fuera de aquí Vale ¿Nos hemos pasado esta zona? Sí No sé muy bien para dónde hay que ir La verdad ¿What? Un segador O sea, cómo va metiéndome en este mundo Vaya persona estoy vivo ¿Podría estar con más fuerza? ¿Qué le pasa? No, sigo Tomar carrerilla ¿Cómo? Vale Este es Joder, si hay lugar de las tumbas en esta montaña Si por caso una vez No voy a intentar matarme otra vez Vale No sé muy bien si es por aquí O esto es el tutorial Pero voy a investigar aquí un momento Aquí hay algo que no sé lo que es Esto me está gustando bastante Me falta un poco de objetivo Pero bueno A ver Por aquí no puedo ir Me falta algo Examinaré un guardián de la puerta Un protector del orden Y un lugar para las armas descarriadas Vale Vale Vamos a investigar por aquí ¿Esto qué es? Recoger Vale Vale, tengo 400 Puedo mejorarme la fuerza Que yo creo que es lo más Vale Vale Examinar Sentía esto Un secreto A el marinero parado Aquí tengo que encontrar puertas O algo así Vale Consigo la semilla ¡No! Vale Pilla otra semilla Que la puedo plantar En algún sitio Pero no sé dónde Solo me quiero ir por aquí Vale Antes hemos ido por abajo Es verdad Vale Accionar palanca Vale Mira Ahora hay un atajo A la zona del principio Pero somos unos valientes Bastante obvio Que había algo secreto aquí Pero bueno Rezar en santuario Rezar en santuario Te voy a poner un cristal de vitalidad Cuatro turitas Vale 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 Trozos de cristal Armas Vale Al conseguir cuatro cristales de vida Me mejora la vida Y al conseguir cuatro cristales del otro Me mejora la magia O el ataque que tenga Que ahora tengo el El arco ¿No? Básicamente Por aquí No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vamos a matar esto Vale Seguimos Hostia Me queda uno No hay ningún plantero de estos Aquí hay una puerta Vale Vale Vámonos Hostia Vale Pues bueno Ya sabremos que pasa cuando muero En medio de una pantalla Porque esto es una pantallita Esto es Que mentiro perdido Vale Solo que ahora Tenemos el atajo este Que hemos desbloqueado Vale Lo vamos entendiendo Es un poco como Dark Souls ¿No? Va con Con atajos Y punto Vale Vámonos por aquí Y nos sirve matar a los enemigos Para conseguir Almas Ok Vale Muerto Joder Nada Vale Vale Aquí hay un plantero Que podemos Consumir Consumimos ¿Y qué le pasa? Ah Se pone Vale 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 ¿Dónde está el mago este? Vale 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 Seguimos Vale Se va para allá Y se muere Joder Joder Vale 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 Se ha muerto uno Queda uno Vale Queda uno No sé No sé Vale Alguien, joder Vale Vale, me quedo uno de vida Por eso No sé si es buena idea A ver Accionar palanca ¿Esto dónde era realmente? No me acuerdo Pero bueno Esto tiene pinta de voz Así que vamos a investigar Soy un cuervito, me gusta bastante Aquí no he desbloqueado nada Vamos a investigar Ah, no hay nada Vale O sea, que tengo que entrar ahí y morir No hay otra Bueno ¡Dialo! ¡Ostras! Guardián de la puerta Guardián de la puerta Vale ¡Hostia! ¡Guau! ¡Guau! Vale Un momento Vale Lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí ¡Ajú! ¡Así! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú!